¿Dónde me dijiste? ¿Van a ir siempre? ¿O en la tarde? Sí, bueno, te conté que quería ir a comer algo diferente y se le ocurrió por ir a comer algo aquí ¿Cuánto se pasa? Gracias, gracias Pero, siéntate Quiero contarle algo, bien importante Porque estás tan nerviosa y veo que te brillan los ojitos Ay, es que hay un motivo Ustedes saben del muchacho que a mí siempre me ha gustado Obviamente, así que cómo nos ha hablado de él Vaya, resulta que por fin me invitó a salir Después de tanto tiempo yo, ay, deseando eso ¿Por fin se atrevió? Sí, por fin me invitó a salir, pero tengo un problema ¿Qué pasa? Que compré un vestido Entonces, ¿dónde está el problema? Que, no sé, necesito enseñárselo para que me digan algo Yo lo veo bien bonito Anda, traelo Ajá, traelo y así lo queremos ver Aquí está Mira, qué bonito está Qué hermoso Ay, qué hermoso Sí, te vas a ver divina Está hermoso, te va a quedar perfecto ¿Le gusta? Sí ¿Creen que me va a quedar bonito? Obvio Y me imagino que los zapatos de siempre te vas a poner Sí Eso es tan bonito, ¿verdad? Sí, te van, pero vas a tener bien con eso Perfecto Ay, me encanta ese detalle ¿Qué te pasa? Tengo un problema ¿Por qué? El vestido ya lo tengo, pero... ¿Quién me va a maquillar? Ah... Mira Ustedes saben que... Ustedes saben que yo... Eso de maquillar, como que... Como que no va conmigo Y... Y... Si yo me maquillo y así, no sé, yo no puedo Mira, yo con gusto lo haría, pero ahora no puedo Tengo... De hecho, te estaba contando que tengo que salir con mi novio Y no puedo cancelarle Yo te dije que iba a venir temprano porque pues tengo la cita con mi prometido Y no lo puedo... No lo puedo llegar tarde porque ya tenemos los planes Y yo que les iba a decir que me arreglaron antes que se puedan Pero... Veo que no tienen tiempo Pero... Se me está ocurriendo una idea ¿Por qué no lo haces con tutoriales? Puedes encontrar... Lo buscas en internet y rapidito te aparecen ahí Entonces, no sé... Bueno, al menos yo de esa manera es como... A veces me logro maquillar un poco Que no queda tan bien Pero mirá Yo tengo una página Que... Bueno, igual yo ahí aprendí Ahí puedo irme guiando Sí, ahí te dice todo Lo único es esta, mira Mira, esta Y ahí te va diciendo Esta se ve bien fácil Ajá Te dice, o sea, cada cosa De hecho, te lo voy a enviar ahorita el link Para que te vayas Pero, ¿y los maquillajes? Ya sé Los que mi mami tiene Ah, sí Ella tiene unos poquitos Pero eso me pueden servir, ¿verdad? Sí, eso puedes usar Ya vas a ver que... Eso voy a ocupar Y ahí me voy a guiar Ahí ya no, no tienes ningún problema No sé qué haría sin usted Ay, gracias Ay, mi mamá ¿Por dónde empiezo? Ay, no sé por dónde empezar Voy a seguir viendo el video Aquí me tengo que guiar Y este un lado quizá Bueno Yo voy a intentar ¿Para qué será esto? A ver, lo ocupo a mi mamá Es seguro Para echarse de esto No sé 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 Hola Paulina, ¿só vos? Hola, sí, soy yo Es que no te conocía, de lejos no te reconocía ¿En serio? Entonces quise ver si era vos o qué Sí, claro que soy yo Pero te ves bien diferente Elegante, ¿verdad? Sí, bonita te ves Gracias ¿Y qué tal? ¿Para dónde vas? ¿Vas a alguna fiesta? Mira, para empezar, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Tito me invitó a salir ¿En serio? ¿Sabes que con él te vas a ir a ver? Sí, a verme con él ¿Ahoritita mismo? Sí, ahorita Bueno, entonces te deseo mucha suerte y espero que todo te salga bien Gracias, sí, ya me voy porque ya se me hace tarde Bueno, entonces te dejo que tengas un día bastante colorido Gracias Ay, Dios mío, santo, Paulina ¿Qué te pasó? Ah, no, aquí me apareció un video medio raro Ah, de verdad Ay, sí ¿Y para dónde vas? Ah, pues, a verme con Tito Ah, de verdad Pero que no me dijiste que no te hacía mucho caso No, pero no sé, sí, de la nada me invitó a salir Ajá De repente Y bueno, yo dije, me voy a alistar Así como Te hiciste un cambio Ajá Ah, ya ¿Te gusta? Sí, te ves bien Sí, por ahí vi un tutorial Mis amigas me dijeron que vieron un tutorial Sí, porque vos no te maquillabas y ahora Ah, sí Sí, ahí vi todo y me arreglé un poquito Mira, me eché aquí Buscaste video Aquí, aquí en la boca Ah, sí Sí, me eché aquí como brillito Así como se echan las modelos Sí, ah, brillito Ajá Después hay que te vaya bien Gracias Hola, Tito Hola ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? Disculpad que vine un poquito tarde Sí Me encontré a mis amigas ahí Me saludaron y todo Ah, sí Imaginad Sí ¿Te gusta mi vestido? Sí, el vestido se te mira bien, pero Y los tacones Y mirá, sobre todo el maquillaje Mirá qué bonita Ah, sí Bien bonito, está claro Y para algún circo vas ¿Por qué? No, hombre Ya te viste la cara ¿Qué es? Son payasos venir Pero sí Hombre, yo pensé que te ibas a ver mejor Pero pareces pájaro carpintero, fíjate Yo me maquillé para verme bonita para vos Pero así uno voy con vos A la vuelta de la esquina Mejor buscate con tus payasitos Que te conviene con tu maquillaje Ahí con tu carita Que los dos andan iguales Pues de mi vida te doy una buena vez Pero Pero ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me dejó? A rato te visito de nuevo Para contratarte para alguna fiesta Y que salgas de payaso Tito, no te vayas Si por vos me arregla así de bonita Esto del amor no es para mí Yo no nací para ser bonita Por fin me invito a salir ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién era? Pito Pito Pito